¡Aplausos! 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 Quiere decir que ahora sacan en la próxima, sacan todos al mismo tiempo, toda la vez. ¡Aplausos! Hola, buenas noches. Acá nos encontramos en la noche de juegos en la casita colectiva. De vuelta a la noche de juegos, después de esta pandemia que ha empezado ya en marzo del año pasado, reencontrándonos con mucha alegría. Como se ve, bueno, en las distintas imágenes han venido muchas personas. Siempre y cuando cuidando el protocolo, insistiendo en los cuidados del protocolo, como bien hemos aprendido a cuidarnos entre nosotres. Bueno, con capacidad limitada, con reservas, distintas cosas que antes no hacíamos, pero muy contentes y de eso, de estar jugando, de estar en la casita colectiva entre todes y de estar pensando en nuevas noches de juegos que se vienen, ojalá para los meses que vienen y ojalá con más personas. Y bueno, eso, como siempre cuidándonos, valorando el juego, valorando compartir colectivamente, y el cuidado, sobre todo, como siempre valorarlo también entre todas y todes que aquí nos encontramos. Así que estará rico, sale 50 requisitos. El número es un regalo y somos varios que podemos sacar de nuestro juguito. Y bueno, de acá tenemos la obra que está girando con las mesas para cubrir algunos rayos de algunas cosas. Bueno, y de eso, la noche de juegos, como previo a la pandemia era, se hacía los primeros sábados de cada mes. Y queremos volver a esa tradición todos los sábados de cada mes, encontrarnos aquí en la casita colectiva para compartir la noche de juegos, conocer el espejo, conocer la casita, el almacén andante que abre sus puertas. Y bueno, seguir conociendo y organizándonos y cuidándonos entre todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.